Música Hola que tal gente, bienvenidos a este nuevo video Que tenemos preparados para hoy Diana En esta ocasión saldremos a las calles de Piura Preguntarle a la gente donde es que se come el mejor ceviche aquí en Piura El restaurante mas mencionado por los piuranos Será visitado en nuestro proximo video Esto es, vive Piura Hola chicos, buenas tardes, mi nombre es Diana Córdoba ¿Qué es ustedes? Sí Gaby Muy bien chicos, les quiero hacer una pregunta ¿Dónde creen ustedes que se come el mejor ceviche acá en Piura? ¿En qué lugar? En Cacerío Miraflores Cacerío Miraflores El Ollero El Ollero, Cacerío Miraflores en Ollero ¿Y usted joven? En Pemina Igual, muy bien, muchas gracias Buenas tardes, somos del canal Vía de Piura Estamos realizando una encuesta ¿De dónde creen ustedes que se come el mejor ceviche de Piura? Bueno, el mejor ceviche acá de Piura se come en el restaurante de Don Pedrito En el restaurante de Don Pedrito ¿Qué tal? Buenas tardes señor, ¿cuál es su nombre? Elfredo Elfredo Muy bien, este, ¿dónde cree usted que se come el mejor ceviche aquí en Piura? En el lugar, bueno, acá de Don Lucho Don Lucho, muy bien, gracias Continuando con la entrevista realizada en la ciudad de Piura, nos encontramos con Gabriela Gabriela, Gabriela, ¿dónde creen que se come el mejor ceviche acá en la ciudad de Piura? En las dos jarras En las dos jarras, muchas gracias Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Tania Tania, ¿dónde dice yo? Guillermo Guillermo Guillermo, ¿dónde creen que se come el mejor ceviche acá en Piura? El mejor ceviche se come en la picanteía La Chaya, en la ciudad de Catacáos En la ciudad de Catacáos, muy bien, gracias Hola, ¿qué tal? Somos del canal Vive Piura Estamos realizando una encuesta a todos los piuranos ¿De dónde creen ustedes que se come el mejor ceviche acá en la ciudad de Piura? Bueno, yo creo que se come el mejor ceviche en el sur Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Buenas tardes? ¿Cuál es su nombre? Doris Doris ¿Y tu día? Y Geraldine Y Geraldine Chicas, ¿dónde creen que se come el mejor ceviche acá en Piura? En el caserío Miraflores En el caserío Miraflores lugar El buen sabor El buen sabor Gracias Señora, muy buenas tardes, ¿su nombre? Angelina Silva González ¿Qué tal, señora Angelina? Somos del canal Vive Piura Estamos realizando una encuesta De dónde creen ustedes, como familia, que se come el mejor ceviche acá en la ciudad de Piura Pues, para mí, el mejor es en el Aleph Shop El que está aquí cerca a la Plaza de Armas Luego está Don Pedrito Y lugares tal vez más económicos Tienes en el caserío Miraflores Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Morales Víctor Morales Víctor Morales, ¿dónde crees que se come el mejor ceviche acá en Piura? Restaurante Es El Pelle El Pelle, ¿dónde queda? Cacerío Cacerío Miraflores, restaurante El Pelle, ya sabe Ah, Cacerío Miraflores, cuadra 3, creo que es Gracias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Julio Julio Julio, ¿dónde crees que se come el mejor ceviche acá en Piura? Mira, yo creo que en El Zurdo En el Zurdo Al costado de Lavallejo Al costado de Lavallejo, muchas gracias Julio Listo Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes Estamos realizando una entrevista de ¿dónde creen ustedes que se come el mejor ceviche acá en la ciudad de Piura? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Edwin Alonso ¿Y su nombre? Geraldine ¿Dónde creen ustedes que se come el mejor ceviche acá en la ciudad de Piura? Bueno, a mi parecer hasta el momento en la cevichería Margarita aquí, se queda en el sector oeste de Piura Sector oeste de Piura, ¿y usted? Zurdo corazón Zurdo corazón, ¿dónde queda más o menos? Eh, ahí por Lavallejo Ya ¿Hay nomás? Por Lavallejo Por Lavallejo El cual, de Lavallejo Listo chicos, muchas gracias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Henry, Henry Baraday Henry, ¿dónde crees que se come el mejor ceviche acá en Piura? Bueno, tengo mi lugar favorito, se llama Crisolito, que es de Amicus Crisolito Eh, preparan un buen ceviche de filete y también un tacu-tacu en proporciones colosales Muchas gracias Seguimos realizando la entrevista en la ciudad de Piura y nos encontramos con... Javier Con Javier Javier, te quería realizar una pregunta, ¿dónde crees tú que se puede comer el mejor ceviche acá en la ciudad de Piura? En las dos jarras En las dos jarras, ¿más o menos tienes... ¿dónde queda una ubicación? Queda ubicada en la urbanización Quinta Julia ¿Ese es tu lugar favorito tú, donde siempre que quieres comer un ceviche, asistes? Sí, claro, se sirve un buen ceviche y buena atención Listo Javier, muchas gracias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola ¿Cuál es su nombre? Edgar Edgar, ¿dónde crees que se come el mejor ceviche acá en Piura? Creo que tengo tres puntos Uno es Don Pedrito Pedrito Que es el que queda allá por el Centro de Oro Otra es El Zurdo, que está por la UCB Y otro sitio donde he comido un rico ceviche es en La Legua En Cantarito Rojo Creo que esos son mis tres puntos de cómo se dice Pedrito, El Zurdo y en La Legua En Cantarito Rojo Gracias, muchas gracias Dale Seguimos realizando la entrevista en la ciudad de Piura y nos encontramos con nuestro amigo Antonio Gómez Anthony, ¿me puedes decir tú tu lugar favorito? ¿Dónde tú prefieres ir a comer el ceviche? Así cuando tú tienes ganas de ceviche y dices voy a tal lugar porque ahí lo preparan bien Me sirven bien y a un cómodo precio Claro, en sí siempre he visitado varios lugares Pero he visto que en donde lo preparan bien Y me gustó bastante en El Zurdo Que está en la avenida por la Universidad Vallejo Antes estaba al frente de la textil Pero como modificaron por el tema de las pistas Se pasaron al costado de la Universidad César Vallejo Ahí he visto que preparan muy bien el ceviche Es cómodo y aparte que es muy higiénico Me gusta bastante el ceviche de congrio con conchas negras Y también le dan como especie de un jugo de rocoto picante que le da un toque más Se dice que el piurano, mientras que el ceviche no es con ají, no es ceviche Entonces creo que ahí les recomendaría a muchas personas que visiten ese lugar Bien amigos de Vive Piura Un punto más para el restaurante El Zurdo Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? José Manuel Señor José Manuel, ¿dónde cree que se come mejor ceviche acá en Piura? En las dos guitarras de Castilla frente al Consejo Dos guitarras de Castilla, muy bien, muchas gracias Hemos llegado a la parte final de este video ¿Y el restaurante ganador es...? No, espérate Diana Pongámosle un poco de suspenso a esto Que en nuestro próximo video estaremos visitando al restaurante ganador de esta entrevista Así es amigos Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de compartir la página, de darle like Y seguirnos en nuestro Facebook personal El mío como Diana Córdoba Y el mío como Leonardo Morales Con nosotros será hasta un próximo video Esto es Vive Piura ¡Suscríbete!